Con sentimientos, pues si es Me atrapé yo con su amor, luego escapó de la escena Dejando mi corazón, tira de la carretera El alma me destrozo con su forma de amarme Del alma que me dejó no puedo recuperarme No me la quiero encontrar, nunca jamás en mi camino No quiero volver atrás, con un amor tan daño Con mi vida sin saño, fui mi fuertez remestida Y fui completamente destrozo y el azul que yo tenía Si es que me vuelvo a curar del daño que me hizo No me vuelvo a enamorar pa' que no me hagan lo mismo Si es que me vuelvo a curar del daño que ya me hizo No me vuelvo a enamorar pa' que no me hagan lo mismo No me vuelvo a enamorar pa' que no me hizo Con mucho sentimiento Me atropelló el corazón Me atropelló el corazón Y mató mis sentimientos Como si nada pasó Sin ningún remordimiento Sin ningún remordimiento Parecía que lo dañó Hasta con la negocia Ella tenía la intención De hacerme perder la vida El golpe que ella me dio Me dejó incapacitado No puedo volver a sentir Mi corazón destrozado Jamás pasé que un amor pudiera hacerme tanto daño Por encima de mi paso Me dejó atropellado Si es que me vuelvo a curar del daño que me hizo No me vuelvo a enamorar pa' que no me hagan lo mismo Si es que me vuelvo a curar del daño que ya me hizo No me vuelvo a enamorar pa' que no me hagan lo mismo Si es que me vuelvo a curar del daño que me hizo No me vuelvo a enamorar pa' que no me hagan lo mismo Si es que me vuelvo a curar del daño que me hizo Y no me vuelvo a enamorar pa' que no me hagan lo mismo No me vuelvo a enamorar pa' que no me hagan lo mismo